Es para recordar a aquellos valerosos hombres que participaron, aunque fuera en una forma muy breve, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero al Escuadrón Aéreo, al Escuadrón 201. Ahorita mis compañeros van a tratar de formar la figura de un avioncito. El aplauso de ustedes va a ser posible que esto quede plasmado. Aquí está este precioso número, llamado Fuerza Aérea Mexicana. El avión o Escuadrón 201, como no les gusta a ustedes. Alado en la parte delantera, tirante en la parte trasera.